Calderón, así es, y mejora la economía del país. Seguimos hablando de economía porque al mes de marzo se ha capitalizado a 3.564 productores avícolas en el país, otorgándose 2.5 millones de córdobas por parte del Ministerio de Economía Familiar. El ministro de Cien de Crédito Público indicó que los niveles de producción de carne de pollo y huevo se mantienen estables en el país, e indicó que hasta marzo se han exportado 227 toneladas de productos avícolas, generando 714 mil dólares. Los mercados populares van a tener programas que hemos conocido como la oferta nacional de muslo y pierna de pollo en un volumen de 2.400 toneladas. Es decir, eso va a impactar en el precio a los consumidores. Las exportaciones de 2022 a marzo alcanzan, en esta pequeña producción que ha dirigido a través del mesca, a 714 mil dólares, exportando 227 toneladas exportadas. En la importación de 10.8 millones de dólares, importando 3.251 toneladas importadas. Gracias. Gracias.